Música Con el fin de prevenir la obesidad y el síndrome metabólico en los mexicanos que ocupan el primer lugar a nivel mundial en este problema de salud pública se llevará a cabo el tercer congreso internacional del Hospital de la Mujer del 13 al 15 de noviembre en Seconexpo. El objetivo es llegar a toda la población que se dedica al área de la salud y a la población en general también para que se enteren de que tenemos un problema y que tenemos que trabajar en prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo. Para evitar casos de este tipo en un futuro, lo principal es trabajar en la cultura del ciudadano para poder esquivarlo o si ya se tiene la enfermedad, tratarla. Se convierte en un problema de salud pública porque si no lo prevenimos desde que la mujer está embarazada, en un futuro unos 20 años o más tendremos una población diabética con problemas de complicaciones de las enfermedades crónico-degenerativas, muy costoso para el país y difícil de subsanar. El Hospital de la Mujer invita a la comunidad médica y a la población en general a que se den cita en el evento que cubrirá todas las áreas médicas con diversos módulos de atención, donde además se darán cursos y pláticas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.